En este video te introduciremos a los fundamentos básicos de cómo usar el gas propano para cortar metales con una antorcha. Por supuesto, necesitamos enfatizar la seguridad primero. Los mismos procedimientos de seguridad básicos se aplican a usar una antorcha de corte de gas propano como una antorcha de acitileno. El propano es excelente para el corte de metal, la calefacción, soldando, también está comparado con el acitileno. El gas propano es más seguro, menos costoso y más eficiente. Cambiar del oxiacitileno a una disposición oxitialénica a una disposición de oxipropano requiere solamente el depósito de gas y las extremidades. Todo permanece igual. Tu regulador será fijado directamente que el acitileno y se puede ajustar realmente a diversas presiones dependiendo del trabajo que estás haciendo. No es necesario guardar la presión máxima debajo de 15 libras, como tu disposición de acitileno. Cuando está combinado con la extremidad correcta del corte, el propano se puede fijar tan alto como 90 libras en caso de necesidad. Debido a la naturaleza del corte del oxipropano, no hay pertardeo si la extremidad sucede tocar la superficie del trabajo. Como pueden ver en esta demostración, el cortar es rápido y con casi ninguna escoría. Con una disposición apropiada, el propano hará un corte limpio, generalmente sin la necesidad de moler adicional. La extremidad del propano es más eficaz también. El propano inclina por último mucho más de largo. Se diseñan para ser limpiados fácilmente, separándolo y usando un cepillo de alambre ordinario para limpiarlo. No hay limpiadores especiales de la extremidad requeridos, y el daño a las extremidades de la antorcha se evita. Rellenar tus depósitos de gasolina se puede hacer en sitios propios, o podemos entregarte tus tanques llenos, o podemos traer el combustible y llenar tus tanques vacíos, mientras que podemos llenar tus tanques en tu lugar. No hay necesidad de honorarios costosos del tanque como con los tanques de acitileno. Ahora, esta fue una pequeña introducción de cómo usar el gas propano como una antorcha. Para más información, visítanos en la línea de tedjohnsonpropane.com o danos una llamada al 1-800-4-LPG. Y a propósito, Ted Johnson está preparado con un equipo completo para que empieces cuando lo necesites. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!